Lo que inició como una noche de fiesta y diversión, terminó en una amarga experiencia para Lauren Parker, una joven de 19 años que recibió una brutal golpiza por parte de un cadenero de una discoteca en Newcastle, Inglaterra. De acuerdo con 24 Horas, la joven británica asistió a una fiesta de Halloween como una sensual e infartante conejita de Playboy. Todo iba bien en dicha reunión hasta que salió del baño, se resbaló de las escaleras y en cuestión de segundos comenzó a ser atacada cobardemente por este sujeto. A través de su cuenta de Facebook, la hermosa conejita de Playboy explicó que sus amigas unieron fuerzas para hacer retroceder al sujeto, hasta que llegó otro empleado que puso fin a la agresión. Lauren Parker aseguró que no hizo nada malo como para que fuera atacada de esta forma luego de haberse lastimado en la discoteca. La joven también compartió una serie de fotografías en las que detalló los efectos que le dejó la brutal golpiza de este cadenero, además de un video en el que se le puede ver tirada en las escaleras en posición fetal para protegerse de los golpes que le daba el hombre. I never post live stories on Facebook and this is the last thing you wanted to do to be honest, a citizen barra sing. Posted by Lauren Parker on Friday. No Gubember 2, 2018 de San informó que Parker sufrió tres fracturas en las costillas y una más en el pómulo derecho, además de presentar cortes y moretones en todo el cuerpo. Posted by Lauren Parker on Friday. No Gubember 2, 2018 por su parte. Un vocero de la discoteca informó que el cadenero fue despedido días después. Con información de 24 horas, de Sunny Daily Train fotos de Twitter anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias a todos. Adiós.